Buenos días, el motivo de esta comparecencia es para comunicar que por parte de la Concejalía de Mantenimiento de Ciudad y Servicios Públicos continuamos con los trabajos de mejora y acondicionamiento de todas las zonas verdes y parques de la población. Trabajos que tras haber realizado una inspección de todos los parques a través del servicio técnico, el capataz de obra, capataz de parques y jardines y yo personalmente se creó un listado de incidencias y mejoras en los parques que vimos que las necesitaban. Trabajos que se están realizando ya desde hace un mes y hoy mismo nos encontramos en uno de los parques que estaban en esa lista, el Parque de la Piedra donde se están realizando trabajos de acondicionamiento y restauración con pintura de mobiliario urbano, pintura de farolas, casetas de luz, juegos, además también de canalizar las tuberías de agua y de luz que antiguamente nos hemos dado cuenta que estaban enterradas bajo tierra con el fin de crear problemas en un futuro. Además de eso, también se va a condicionar toda la zona de tierra con tierra de albero para rellenar huecos que hemos visto que están ya deteriorados y la ejecución más importante de esta zona, la famosa tirolina que tengo a mis espaldas. Tirolina que lleva una historia, una historia muy simbólica, una historia de la cual a mí personalmente en el despacho recibí una carta de una niña de la población solicitándome que ella es asidua al disfrute de este juego y en Novelda no había ninguna. Si pudiera ser posible que Novelda tuviera una tirolina. Mi respuesta no fue el guardar esa carta en un cajón y dejarla pasar, sino todo lo contrario. Se le contestó personalmente y se le dijo que no se preocupase que en el momento dispusiéramos de un presupuesto para esa colocación la estudiaríamos y se iba a colocar. Pues bien, el momento ha llegado, la famosa tirolina ya se está colocando y espero que con estos trabajos que se estén realizando, hacer un llamamiento desde aquí a la población porque lo que es verdad es que las zonas de juego y parque no es solo del ayuntamiento, es de toda la población, es un uso de todos nosotros. Por ese motivo pido colaboración para que se mantengan y se haga un uso correcto. Y me gustaría comunicar y decir que por parte de este equipo de gobierno seguimos trabajando en que las zonas de juego y parques de la población sigan estando en las condiciones que Novelda se merece y tras acabar las obras en esta zona nos dirigiremos a otro de los parques que está en la lista donde se van a restaurar cauchos, juegos que hacen falta, se colocarán, pintura y acondicionamiento de jardines. Estos trabajos están siendo realizados por la empresa Ideya Juegos Infantiles, la empresa Excavaciones Marino e Hijos y personal de la brigada de parques y jardines y de obras del ayuntamiento. El presupuesto de todos los trabajos incluido la restauración del mobiliario urbano, colocación de papeleras que se han colocado en puntos donde se veían que no habían, pintura y tirolina es de aproximadamente unos 10.000 euros.